Hoy ha sido un día muy especial, han sido cinco meses de mucho aprendizaje, de mucha emoción a encontrar, de satisfacciones hermosas, de conocer personas que han entregado su trabajo, como las enfermeras, los enfermeros, los doctores que se entregaron a esta travesía y lo hicieron de una manera tan humilde y tan sana, que hacen que las cosas les funcionen a uno más fácil. Me hicieron la vida fácil, aunque sé que Dios ha sido el gran maestro de todo esto, el gran guía y el que me llenó de una actitud 100% positiva. Yo quiero decirle a la gente que padece este tipo de enfermedad, que no lo vean como una enfermedad, el cáncer no es una enfermedad, es un mensaje. Así lo vi en este tiempo, porque tomé la actitud de que cuando yo venía a darme tratamiento, yo venía a ver un paciente, no era atenderme yo, sino a ver un paciente. Y eso me ayudó mucho a llegar a este momento, que es un momento donde lo voy a valorar, lo voy a perjudicar, porque de aquí en adelante es un día a la vez, y tratar de que mi mente y mi cuerpo se reencuentren con una realidad llamada vida. Y que nosotros, los seres humanos, debemos de empezar a saber que solamente queremos una sola vida, y debemos de preservarla, y querernos nosotros más cada día, y querernos nuestro entorno y lo que hacemos. A Dios las gracias, al equipo del Seguro, que buenos son, que humanos son todos, mi familia, mi equipo de trabajo, mi país, mi país, que todo por mí, y tiene un cariño muy especial por mí. Gracias, estas lágrimas son de emoción, no de tristeza, de emoción. Sentirme que estoy, estoy bien, me siento súper bien, súper bien, súper agradecido, súper positivo, y súper optimista. Y seguiré venciendo todos los obstáculos que nos pongan, porque las sigo para ser campeones.